Por favor, para que respondan, autorice el regidor, autorizo al gerente municipal para que pueda responder la consulta efectuada por la regidora de Yasmica. Sí, señor alcalde, señor regidor, vamos a autorizar al gerente de la ley jurídica para que amplíe sobre la consulta de la regidora de Yasmica. Señor alcalde, señor regidor, el tema es el siguiente, señores. Tienen que tener en cuenta que un acuerdo de consejo es una norma municipal dentro del ordenamiento jurídico que establece la ley 27.9.72. En este sentido, mientras que un acuerdo de consejo esté vigente, debe aplicarse en todos sus efectos. Tenemos el acuerdo de consejo 064-2017, fecha 23 de noviembre de 2017. En el cuadro, en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2017, en la estación Pedidos, el señor regidor Mario Bonifaz Hernández solicitó un informe acerca de las medidas adoptadas en la Municipalidad Provincial de Ica con relación a la emisión del Decreto Supremo Número 108 y el Decreto Supremo Número 307. Muy bien. Después de un amplio debate, señores regidores, el Pleno del Consejo, a propuesta del regidor Enrique Muñán Panaqué, solicita que se declaren sesiones permanentes debido a la emergencia decretada por el Decreto Supremo 108.